Bienvenidos a esta sesión del curso de Vray para SketchUp. En esta lección quería contaros un procedimiento que es bastante sencillo. Nos va a permitir poder usar imágenes PNG, como pueden ser fotografías de personas o de vegetación, e insertarlas en nuestro modelo, en nuestro proyecto, de forma que cuando rendericemos el acabado sea bastante realista. Es un proceso muy sencillo. Vamos a usar el sistema de componente que siempre mira a cámara. Os voy a explicar cómo se hace. Y vamos a aprovechar las grandes ventajas que tiene el uso de imágenes PNG dentro de Vray para SketchUp. Ya sabéis que el programa reconoce perfectamente todo el límite de la fotografía y van a aparecer sin fondo. Por lo tanto van a proyectar sombras y son muy interesantes. He dejado en el material del curso, de esta lección, para que os podáis descargar estas cuatro imágenes PNG. Tenemos dos árboles, estos que tengo aquí, y dos personas para que hagamos alguna prueba. Esto como sabéis son imágenes tipo PNG, no van a tener fondo como tal, por lo tanto van a funcionar muy bien. Vamos a ver cómo podemos insertar estas fotografías de forma que yo cuando posicione mi cámara, esa foto siempre la vea de forma frontal y en el renderizado funcione a modo de fotomontaje. Como si hubiese insertado a esta persona directamente en Photoshop. Es un proceso por el cual se va a quedar en el propio modelo 3D. Y vamos a tener siempre a esas personas con la escala que tienen que tener, produciendo sombras, recibiendo el esquema de luz que implique esta configuración que está actualmente aquí, por ejemplo. Y sin tener que repetir el proceso, que sería algo un poquito más lento dentro de Photoshop. Vamos a hacer todo desde el propio SketchUp. Lo primero sería crear un plano vertical con la altura aproximada de una persona, que es lo que vamos a importar, y muy importante que ese plano sea paralelo al eje que tenemos aquí, este de color magenta, el eje rojo que tenemos en SketchUp. Entonces yo voy a hacer una caja, para que sea más sencillo, voy a hacer una base de 1,1 intro. Esto ya sabemos hacer este tipo de objetos muy fácilmente. Hacemos esa base y le vamos a dar una altura de 1,7 intro, ¿vale? Esta cajita. Vamos a seleccionar únicamente, yo solo necesito este plano, este que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hago triple clic, lo selecciono todo, y con Shift pulsado hago doble clic y deselecciono esta superficie que tengo aquí. Vamos a suprimir esto, ¿vale? En este plano es donde me interesaría insertar la fotografía del chico, de la chica, de ejemplo, ¿no? Importantísimo lo que os comentaba, que este plano sea paralelo a este eje, ¿vale? Eso es muy importante para que SketchUp interprete que esta es la superficie que quiero que siempre mire a cámara. Ahora lo vais a entender cuando hagamos este tipo de componentes. Entonces, simplemente me iría a Archivo, Importar y selecciono la fotografía que quiera insertar en el plano que tengo aquí ya configurado. Voy a elegir este primer ejemplo, Persona01, importante usar imagen como textura siempre, y para visualizar la fotografía ya sabéis que tenéis que tener en esta casilla que tenemos aquí, todos los tipos de imágenes compatibles, o incluso Archivos PNG, también directamente muestra las fotografías formato PNG, lo que queráis. Yo voy a dejar aquí todos los tipos de imágenes compatibles. Entonces, Importamos, posicionamos aquí a la persona con la altura que ya he marcado de 1,70 en este plano y la ubico. Ya sabéis que el programa SketchUp completa todas las superficies, duplicando, ¿no? Va repitiendo a modo de mosaico la textura, la imagen, ¿no? La fotografía en toda la superficie. Por lo tanto, aquí esto, como es tan ancho, vamos a tener que reducir el ancho de esta foto, ¿no? El alto yo creo que está bien. Entonces, simplemente seleccionamos esta línea que tenemos aquí, le damos a mover a la tecla M y limitamos el movimiento en esta dirección. Eso se hace con las flechitas del teclado, con las flechas de dirección, la flecha hacia la derecha. ¿Veis? Limita el movimiento solo en esa dirección, haciendo un clic. Lo dejo ya el movimiento coartado. Confirmo aquí, clic, ¿vale? Y ya tendría la persona como a mí me interesa. Bueno, estas líneas, cuando hagamos un renderizado, no van a aparecer, pero si os parecen un poco incómodas o no las queréis visualizar, porque vais a sacar una imagen tipo SketchUp, tenéis la opción, como siempre, de ocultar lo que serían estas líneas. Voy a hacer doble clic, selecciono superficie y el contorno que la delimita, y con Shift pulsado, deselecciono la parte de la superficie, que sí me interesa mostrar. Botón derecho sobre la selección de líneas y ocultar, ¿vale? Va a ser un poquito mejor, ¿veis? Ahí se queda un pequeño trocito de foto. Esto, como se va duplicando la fotografía, ese pie de ahí, ¿veis? Se ve un poquito ahí. Simplemente botón derecho sobre la textura, posición, y me va a permitir ubicar con un poquito más de precisión. ¿Veis? Para que no se vea eso, a la persona lo suba ahí un poquito. Intro. Bueno, ya tendría este componente, y ahora lo que me interesa es que mire siempre... Lo vamos a quitar, si queréis, aquí esta línea también que se ve un poco. Para ello tengo que seleccionar esta línea que he ocultado anteriormente. Simplemente me voy a ver geometrías ocultas, y selecciono la línea, y en este caso la voy a levantar un poquito en el plano vertical. Ahora ya sí, ver geometría oculta lo desactivo. Tengo esta persona que me gustaría que mirase siempre a cámara, que yo no viese su perfil, porque si no se va a entender un poco el truco, el procedimiento que estoy empleando. Entonces, ahora tocaría hacer doble clic para seleccionar toda la geometría, botón derecho, y crear componente. El programa abre esta ventana previa donde tenemos una serie de opciones, y una de ellas que no se usa habitualmente es la de mirar siempre a cámara. Voy a activar esta opción, crear, clic, y ahora fijaros que aunque yo orbite la posición de la cámara, esta persona siempre mira perpendicular al punto de visión, a la dirección de mi visión, y nunca voy a ver ese truco. Este procedimiento está muy bien cuando hacemos vistas en primera persona, sin embargo, cuidado con hacer vistas de este tipo picado, porque ya no van a funcionar tan bien este tipo de elementos. Para ello necesitaríamos usar componentes de otro tipo, componentes tipo SketchUp, como son estas sillas, pero de personas modeladas en 3D con alta calidad. Yo dejaré algunos ejemplos de personas modeladas en 3D para que podáis usarlo en vuestros proyectos. Lo único que, bueno, la calidad nunca va a ser tan buena como una fotografía, como es esta, y además van a hacer que pese muchísimo más el proyecto, el modelo, y el tiempo de renderizado va a ser mayor. Yo quería contar este proceso porque entiendo que es mucho más sencillo introducir a esta persona dentro de SketchUp, poder sacar todas las vistas que necesitemos de nuestro proyecto, y que esta persona, bueno, proyecte sombra, ahora lo veremos en la prueba, también reciba el soleamiento necesario, tenga la escala que queremos, y poder introducir el número que necesitemos para nuestra vista. Es un proceso mucho más sencillo y rápido que el de postproducción y el de introducir a esta persona dentro del propio programa de tratamiento digital, que llevaría bastante más tiempo. También es cierto que queda bien, se le pueden aplicar algunos efectos dentro de Photoshop, como son transparencia o desenfoque de movimiento, o de saturar, hacer cualquier tipo de modificación dentro de Photoshop, que están bastante bien. Bien, aquí si queréis tratar la imagen, deberíais tratar esta fotografía previamente a la inserción dentro de este proyecto, ¿vale? Si yo la quiero en blanco y negro, con transparencia, debería abrir el PNG Photoshop y hacer cualquier tipo de operación. Fijaros en lo que está pasando, y es que hace un giro, esto está pivotando, ¿veis? En esa dirección, con respecto a este eje de aquí, eso se ve muy claro, si yo hago doble clic en este componente, veis que tengo el eje en ese punto. Esto, cuidado, porque puede ser conflictivo. Imaginaros que tenéis a esta persona muy próxima, por ejemplo, a un muro, y llega un giro de la vista, veis lo que pasa, que se fusiona, se pierde. Si tuviésemos un voladizo, podría parecer que se está cayendo, según no, porque aquí puede estar bien, pero cuando empiezo a girar, a orbitar, esa persona se desplaza totalmente de ese espacio. Esto es un poco conflictivo. Para ello, tenemos una solución muy sencilla, que es posicionar el eje interior del componente en la parte central del mismo, ¿vale? Que no esté en este extremo, este componente de aquí. Voy a seleccionar los ejes, los posiciono aquí, clic. Importante, el eje rojo siempre que se mantenga, y el azul también, ¿no? El vertical, en esa dirección. Veis que está en la nueva posición de los ejes, en la parte central del objeto. Cliqueo fuera para salir de la edición del componente, y el programa me pregunta si quiero actualizar estos ejes. Le digo que sí, ya lo tendría, y ahora ya sí. Aquí el giro que hace es desde su parte central, por lo tanto no se desplaza demasiado de la vertical y no vamos a tener ese tipo de conflictos. Voy a mover a la persona por aquí. Por aquí, por ejemplo, con esto cuidado, porque he elegido una fotografía donde uno de los pies está un poquito más alto que el otro, y va a quedar un poco extraño, ¿no? Esto, lo ideal es que la fotografía sea totalmente con el inicio en el mismo punto, en la parte inferior, pero bueno, tampoco se va a notar demasiado, ¿no? No pasa nada. Vamos a hacer el proceso de nuevo, voy a ir un poquito más ligero, pero en este caso con un árbol. Aquí ya la dimensión la hago un poquito a ojo, pero es el mismo procedimiento. Me quedo solo con este plano, y me voy a archivo, importar, selecciono un árbol, por ejemplo este, lo posiciono, ¿veis qué sencillo? No tiene mayor complicación, ¿no? Posiciono ahí, desplazo un poquito esta arista hacia la derecha, para mostrar totalmente el árbol, sería hasta aquí, y en el plano vertical, igualmente. Bueno, en este caso voy a dejar estas aristas para que veáis cuando llevemos a cabo el renderizado de esta escena, veréis que estas líneas no se ven, o sea que no hay ningún problema, lo voy a dejar para que lo veamos, pero como os comentaba, si queréis se pueden ocultar, quizás queráis sacar una imagen tipo SketchUp de esta pista, ¿no? Hacemos doble clic, botón derecho, crear componente, importante que siempre mire a cámara, y fijaros que cuando yo creo un componente, el eje siempre tiende a estar en el extremo de la fotografía, en esta parte de aquí. Esto, claro, es problemático porque luego va a pivotar, va a girar, como le pasaba a la persona, y en este caso muchísimo más, porque hay bastante distancia. Vamos a definir los ejes ahora, para no tener que hacer el procedimiento como hemos hecho anteriormente, ¿no? Que lo hemos hecho a posteriori, vamos a dar a definir ejes, y lo ubicamos aquí en el centro de la pieza, en esta parte de aquí, simplemente ponemos el eje, ¿vale? Le damos a crear, y fijaros que siempre mira cámara, y pivota, gira, con el eje totalmente centrado. Vamos a ampliar un poquito la escala, y lo vamos a ubicar por aquí, para ver qué tal funciona. Con todo esto configurado, vamos a probar a ver qué tal funciona. Como veis, bueno, la calidad está, bueno, es bastante interesante, ya que, como os comentaba, la textura PNG, acepta totalmente, bueno, esta zona sin información, sin píxeles, es decir, se ven transparentes, troqueladas, ¿no? Y proyectan las sombras de forma idéntica, como es esta textura, como se puede ver aquí también, ¿no? Además, vamos a tener los objetos ya con su escala, van a recibir la iluminación de esta escena que tenemos aquí, además van a proyectar esas sombras, son todo como ventajas, ¿no? A la hora de introducir directamente a una persona en formato PNG o parte de vegetación, ¿no? Yo he elegido este árbol, pero podría ser un arbusto o cualquier tipo de elemento de vegetación, que hay disponibles muchísimas galerías donde poder conseguir vegetación de este tipo en formato PNG, que funciona muy bien, y hacer la inserción dentro del modelo 3D directamente en el momento del modelado, ¿no? Y no hacer este proceso a posteriori, porque evidentemente hacer esto en Photoshop, el proyectar estas sombras, no es que sea demasiado complicado, pero lleva cierto tiempo, y si hay varios objetos aquí, varios elementos, ya empieza a complicarse todo esto. Y bueno, hasta aquí nada más, os dejo esas imágenes para que practiquéis, podéis elegir también otras si os interesa. Como veis, es un procedimiento muy, muy sencillo, por lo tanto, espero que lo pongáis en práctica, lo uséis en vuestros proyectos, yo lo uso bastante a menudo, sobre todo para vistas de este tipo, que serían en primera persona, donde veo de forma frontal, ¿no? A cierta altura, en mi diseño, mi interior, exterior, es bastante fácil configurar todo esto. Bueno, si os fijáis también, estoy observando, veis que la línea que os comentaba antes, una línea de geometría no aparece, evidentemente no aparece en el renderizado, igual que no aparece en ninguna de las líneas que yo tengo en mis componentes, esto ya lo sabéis, hemos creado muchísimas pruebas ya, a estas alturas, y nada, era simplemente que eso que no importa, el no ocultar esta línea. Bueno, me despido, nos vemos en la siguiente lección del curso de Bitray para SketchUp, ¡chao!